¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! Y estamos aquí en otro episodio más Bueno, no son episodios Pero no son como episodios Vamos a hablar del juego del calamar Que por fin me he terminado la serie Nueve episodios muy intensos Y bueno, mientras digo unas pequeñas impresiones Voy a ir buscando aquí Los actores Porque son Coreanos y yo no me los Yo no me sé los nombres Juego del calamar Juego del calamar ¿Qué tal me ha parecido la serie? De primeras, me ha gustado muchísimo Me ha gustado, pero mucho Solo que igual habría Algunos peros por delante que Ya diría Igual más adelante, ahora no Pero me ha gustado bastante En general, el argumento Es un argumento que a mí me gusta Lo he visto, por ejemplo, en la serie Como de Alice in Bordedash Que creo que no le hice opinión a esa serie Muy buena serie, también mirarla Luego, pues bueno Tiene otras como a No es exactamente Pero me recuerda A la serie Bueno, no a la serie La película de Battle Royale O el manga de Battle Royale También Me recuerda A varios conceptos Por el tema de que es La supervivencia jugando ¿No? O sea, te meten en un sitio Y dicen Oye, hay un par Hay unos juegos en concreto Si te los pasas, bien Y si no Te mueres, ¿vale? Está bien Ahora entiendo el meme De la figurita Me lo imaginaba Porque el trailer Te lo pintaba Y yo dije Uy, esto se parece un poco A un juego en concreto Y ahora Ahora iré con profundidad Porque Bueno Vamos a ver que Ya digo, no sé exactamente Como Quienes son los personajes Cuando no están así Eh... Greg Chun Gi Hun Ese sí que me acuerdo Y creo que el otro El otro es El que sale en el GIF El otro es Creo que es Wu Yang Hun Li Frontman No No, no es Frontman No sé Eh... No, aquí Donald Donald Chang Jung Ho ¿Vale? Estos dos son Digamos los más Importantes Lo más importante es igual Luego también Creo que es esta Que es Stephanie Komure Que es Eh... Mineo Mineo ¿Vale? No No importan los nombres Quitando King Hu ¿Vale? Quitando King Hu Más os vais a acordar Por los números Que por los nombres Que es más importante Hay muchos personajes Algunos los vais a odiar Otros los vais a querer Otros los vais a amar Y otros no vais a querer Que mueran en ningún momento Son seis juegos Nueve episodios Estaba claro que no iba a ser O sea No iba a ser muchas veces Un episodio Un juego A veces Como que Un juego Empieza Y termina En otro episodio ¿Sabes? Como que ese episodio Y medio Episodio Un cuarto Por decirlo Son muy intensos Y tienen que ver Con juegos antiguos ¿Vale? El juego del calamar No sé si existirá No mira No lo miraba Lo debería de mirar No sé si existe Igual existe El juego O es inventado De la serie Eh... Es un juego bastante Como complicado ¿No? Porque te lo explican Nada más empezar la serie ¿Qué es el juego del calamar? ¿Te lo explican al principio? Es muy raro Porque es La figura de un calamar ¿No? Pero con triángulos Y cuadrados Con círculos Que los que atacan Que están fuera Tienen que ir a la paticoja Y pasar por el medio del calamar Dicen inspector real Y luego ya pueden meterse Y es una lucha feroz Contra los que defienden El centro Que tienen que empujar Al atacante Para meterse En un triangulito pequeño Y decir Hurra Creo que era hurra Lo que había que decir Pero bueno Es un juego bastante raro ¿Esto por qué lo explican? Bueno pues Primero Porque se llama así la serie Porque más adelante Pues ya sabes Que va a tener importancia Y porque Si sabes que todos los juegos Tienen que ver Con un juego antiguo Si te han explicado Que es el juego del calamar Sabes que en algún momento El juego del calamar Va a ser un juego Que habrá que jugar ¿Cómo son los juegos? Bueno Yo creo que ya voy a empezar Con los spoilers Si no habéis visto La serie Mirárosla Porque os va a gustar ¿Vale? Mirárosla Porque os va a gustar Este GIF Por ejemplo Este GIF No es spoiler Si no sabes Que juego es Si no sabes Que juego es No es spoiler Si sabes que juego es Tampoco es un spoiler Realmente Pero bueno Lo es Pero no lo es El primer juego Es el que todo el mundo Seguramente que se habrá visto Que es el de luz roja Luz verde Aquí Donde yo vivo Se llama Un, dos, tres Calabín, bombán Prácticamente es lo mismo Pero en vez de decir Luz verde Luz roja Nosotros decimos Un, dos, tres Calabín, bombán Y cuando te ves Pues Bueno a ver Aquí no te matan ¿No? Ni te eliminan No sé cómo será En otros sitios Aquí cuando Alguien se mueve Y el que dice esas frases Te ve Tienes que volver para atrás Y volver a empezar Así va el juego Realmente aquí al menos Es un concepto Que cuando ves Que va muriendo la peña Dices Bueno aquí Más de la mitad La palma Y que es que lo sabes Directamente lo sabes Hay personajes Que yo pensé Que Que tal y como No te los están presentando Sino que los estás viendo Como se intentan implementar Por ejemplo Ya sabemos que El protagonista Que se me olvidó Se me olvidó Se me olvidó el nombre Se me olvidó el nombre Gi-hun Creo que es Gi-hun Espero que no me esté No me esté equivocando Gi-hun Sabes que va a durar Porque nos lo han presentado En casi todo el episodio Todo el primer episodio Prácticamente es La presentación de Gi-hun Y prácticamente nos lo han presentado Luego tenemos Algunos otros personajes ¿No? Como por ejemplo Al compañero este A Gi-hun Ho ¿Vale? A Gi-hun Ho Que es como el listo Nos presentan Al anciano El mejor Pero el mejor personaje Sin ninguna duda De toda la serie El anciano El mejor personaje Dure más Dure menos Yo no voy a decir cuánto dura Pero la Por ahora Pero el anciano Es el mejor personaje De toda la serie Que la va Y luego la chica Luego Luego está la chica Luego hay otros personajes Que Parece que tienen Revelancia Como el macarra Que hay un tío así Con una cara tatuada Que este parece que Pinta ser el malo De la serie Bueno El malo ¿No? El malo entre los que juegan Que me gusta bastante Cómo lo ha hecho El personaje Me ha gustado bastante El personaje Cómo está bien implementado Y cómo hace Realmente de malo Si tengo que decir Realmente Todos los personajes Me han gustado Todos Me han gustado Porque he sentido Algo diferente Con Gi-hun Ho Por ejemplo He sentido Que es La persona Que quiere Que todos se salven El mítico personaje Principal Que entra a este juego Y no quiere Que nadie muera Quiere que todos Lleguen al final Luego tenemos Al amigo A Jin-ho Que Que es El que tiene Un objetivo Que es llegar El primero Y como que Vemos que Como impone ¿No? Su deseo A la vida De otras personas El anciano Que Directamente Cuando le conoces Te dice Que se va a morir Que tiene algo en la cabeza Y se va a morir Entonces dices Bueno pues No le importa Está viendo Que la gente muere Y le va a dar igual Porque Si muere jugando Se va a morir O sea Se va a morir más tarde Que pronto O sea Se puede morir incluso jugando ¿Sabes? De esto de que igual Está jugando Y de repente Le da la cabeza Lo que tiene Y se muere O sea Le va a dar igual jugar Entonces El anciano Es un personaje Que Que es un poco engañoso En ese sentido ¿No? Es un poco engañoso En ese sentido Luego la chica Que es Dura No es La chica dura Soy Soy mujer Soy ruda Pero tiene un sentido Pero tiene un sentido Todos aquí Todos los que están jugando Son No son la escoria No puedo decir Que son la escoria Son Personas Con mala suerte Son personas Con mala suerte Somos Como si tú De repente No tienes Dinero Vives en la mierda Absolutamente La mierda O Ya no que tengas dinero Te han robado Debes deudas Te están buscando Eres una mala persona No sé Todo lo que Todo con lo que tenga que ver Dinero Al final Ese eres tú Ese eres tú Tú Es eso O sea Puedes mirar a cualquier participante Que puedes decir Mira ese puedo ser yo Ese puedo ser yo En un futuro Si tengo mala suerte Pues eso es El juego O sea Eso es El hecho de que Son gente con eso Con mala suerte Prácticamente O sea Y han entrado a este juego Porque les han dado una oportunidad De decir Puedes ganar dinero Mucho dinero No sé exactamente Como es el dinero Coreano Pero Millones o millones Creo que es No sé Pero bueno Y pueden ganar Todo ese dinero Claro Eso es Si llegas a jugar Los seis juegos Te pasas los seis juegos Y llegas al final Hay una cosa Que sí que no me ha gustado De toda la serie Bueno Realmente ha habido dos cosas Que no me han gustado De toda la serie Que es Uno Un juego Ni lo he entendido Y creo Que un juego Para remarcarse Todo lo que está remarcando Siempre la serie Lo tocan demasiado Y el otro Y el otro El final Que me ha parecido Poco cliché Poco cliché Vamos a hablar Tendido de los juegos ¿Vale? Porque he hablado Del luz roja Luz verde Un poquito así por encima Que es un 2-3 Que se van andando Nos van presentando Los personajes Que vamos viendo Por ejemplo Ali Personajazo Ali también Me ha encantado El personaje de Ali Es el personaje inocente Como es extranjero Pero es un extranjero Inocente O sea Es la persona Que no tiene Maldad Ni engaño Ni nada Inocencia Jura Luego el segundo juego Es Ya no lo conozco El segundo juego Ni siquiera sé Cómo se llama Realmente Son varias figuras Que están Yo que sé Es círculo Triángulo Estrella Y paraguas ¿Vale? Que están Remarcadas En una galleta Y tú tienes que hacer O sea Bueno Tienes que sacar Esa figura de la galleta Sin romper La figura ¿Vale? Ya sabemos Qué pasa Si rompes O sea Si cascas Yo que sé Si estás Haciendo el triángulo ¿No? Y se casca La punta del triángulo La jodio Te matan Ya está ¿Vale? Lo mismo con el círculo Paraguas y tal Aquí ya empezamos a ver Primero El rasero De Jinho Creo que lo estoy diciendo bien No Junho Perdón De Junho Creo que Junho De Junho El personaje Que es supuestamente listo Y ya estamos viendo El cierto rasero Porque parece que entiende Lo que está pasando O sea El juego Pero no lo dice Entonces Pasamos el juego Que es Tenso Tenso Bueno Para ti no tanto Este no me ha parecido El juego más tenso En el sentido de que Hay otro juego todavía Mucho más tenso Porque si Ya Te has sentido Asentado con los personajes Que quieres Y ese ya es tenso Esto lo voy a pasar por alto Porque ya digo Es interesante Cómo se resuelve el puzzle Que no lo voy a decir Para algunos casos Vale Sobre todo para el protagonista El tercer juego Es el que estáis viendo ahora aquí El del GIF El del GIF Que es El tira y afloja ¿No? Vamos Coger la soga Y superar a los otros Fuerza bruta Está bien implementado Primero Me gusta muchísimo Por el hecho de que El equipo De los protagonistas Es diverso Sobre todo Hay una cosa Que me hace bastante gracia Me hace bastante gracia Sobre todo Por el hecho de que aquí Dios Lo que llegaría a atacarse Lo que llegaría a atacar La asociación de mujeres Por el hecho de que Sobre todo Junho dice No queremos mujeres En nuestro equipo O sea Hay una que es la chica La protagonista Bueno Sí La protagonista Que está ya porque Se ha asentado De cierta manera Pero es eso que Pues Como ya está asentado Dice Ya tenemos una Y tenemos un anciano Ya está No más A buscar hombres fuertes Pero Se van implementando Otros personajes femeninos Algunos que no parecen tan fuertes Y que es La gracia de aquí Que se requiere fuerza Y lo que más me encanta Que ganan Y algunos dirán Por Junho Una mierda Porque los 10 primeros segundos Del juego Cuando empiezan Lo ganan gracias Al viejo Al viejo Literalmente El viejo Ya sabemos que va a morir Entonces le importa un bledo Si lo consigue o no Pero Verle disfrutar Que acá más Ves como disfruta Todos los juegos Todos los Hasta en el juego Que parece que se va a morir Ves que lo disfruta Aquí también Y eso que no tiene fuerza Y lo intenta Me gustó muchísimo El desespero Pero el esfuerzo Que pegan al mismo tiempo Este juego es Creo que es buenísimo Pero ya el siguiente El cuarto Me parece el mejor de todos El juego de la canica ¿De qué va el juego de la canica? Alguno Bueno Yo juego con canicas Pero no tanto A mi no me tocó tanto En la época Entonces los más jóvenes Todavía menos aún Pero el juego de la canica Es simplemente Como los tazos O las cartas Te vas a una esquina Y juegas con las canicas Aquí de repente Ahí te presentan Distintos juegos con canicas Está el Te metes unas canicas en la mano Y dices Par o impar Si es par O impar Depende de lo que digas Ganas o pierdes Más de las que hay apuestas Luego está El mítico De tirar con la canica Y empujar Hacer un hoyo Y tirar Y si en cestas Todas las que hay en el suelo Te las ganas Está todo eso Entonces tienes la tensión Porque antes de saber el juego Te dicen Tienes que hacer equipos Y la gente Tan ingenuamente ¿Vale? Hacen equipos Con la gente Que confía Entonces ¿Qué pasa si haces Equipo con tu padre? Si estás tú ahí con tu padre Pues prácticamente Que tú o tu padre Vais a morir Porque no se puede hacer nada El objetivo es conseguir Las diez canicas del rival Y me gusta muchísimo Porque ves Cómo son cada personaje Ya aquí dices Ya sabes cómo es cada personaje Sabes que El rudo O la ruda No es tan rudo Ni es tan ruda Ves que el que parece bueno No es tan bueno Ves que El que se preocupa por otro La presión le puede Ves que La persona que quieres Es Y que te parece Tan ingenuo O sea La quieres porque es tan ingenua Igual no es tan ingenuo Pero te da Te da esa esperanza Te da Te da esa sensación De decir Es tan bueno Que es que La dejó ganar al otro ¿Sabes? O sea Me ha gustado muchísimo Y lo digo porque Hay personajes Que ya en este juego Solo han durado Medio episodio Que les has conocido Pero Con ese medio episodio Prácticamente ya A mí me han dado la sensación De que parece que ya Les conozco de más de uno ¿No? O sea Saben cómo expresar Saben que hay un guión Bien trabajado Hasta ese episodio Este cuarto episodio Hay un guión Bastante bien hecho Que la verdad Es que se jode Las canitas Es el que más Me impactó El abuelo aquí Se sale Se sale Y el protagonista Eh Mirad Jin Ho Se sale todavía más Estos dos Para mí se roban Todo el episodio Junto a A Joder con los nombrecitos De verdad Jun Ho Y Ali Porque la inocencia De Ali En este juego O sea El hecho de ver Que Los personajes Que no quieren matar A los otros Pero no tienen Manera de hacerlo Manera de seguir Sin matar Te rompe el corazón A mí me rompe el corazón Ya el quinto juego Ya ahí sí Ya el quinto juego Me gustó Pero no me gustó El juego trata de un puente Con dos Con dos cristales Vídeo templado Y normal Y si saltas al normal Pues se rompe Te mueres Y si saltas al Creo que es el templado ¿No? Soporta Y puedes seguir andando ¿No? Ya quedan pocos Y tienen que ir pasando De uno a uno No sé qué juego No sé qué juego infantil Será ese Pero tiene que ser El juego infantil Más violento Que he visto en mi vida Porque Porque no sé A qué se basará ese juego ¿Por qué digo Que no me gusta? Hasta el final Del juego Me gustaba Pero llega un momento En el juego Que ya quedan Los tres protagonistas Y uno random Y el random dice Yo he trabajado Con cristales templados Sé la diferencia Y dices Ah bueno Pues mira Pero qué pasa Que cuando dice La diferencia es Que hay que saber Que hay como unas rayitas A contraluz Y claro Pues ya os imagináis Aquí ya nos están presentando A los malos Se aburren Y dicen Oye pues si ya sabe Cómo se juega Pues hazlo interesante Y apaga las luces Y no ve la diferencia Y se muere Y yo me quedo A ver O sea ¿Estáis hablando De la igualdad? De que cada uno Trabaje Como tiene que trabajar Con su esfuerzo La igualdad De cada uno Y a este La acabáis de joder O sea Ya no hay igualdad O sea El argumento De la película Lo que va siendo Los Ocho episodios Que acabamos de ver Los habéis jodido Totalmente En una escena O sea Pero por el capricho ¿De qué? ¿Del guión? ¿De los malos? ¿O de qué? Supone que los malos Tenían Tenían el ¿Cómo decirlo? El El lema eso ¿No? De que Aquí todos son iguales ¿Vale? El que haga trampas A la mierda Pero el tío del templado No está haciendo trampas Está haciendo sus conocimientos O sea En otros juegos Que yo digo Claro Si esto es trampa En otros juegos Ha habido una trampa De puta madre Que los han visto Claramente Y se los ha pasado Por el forro A los cojones Literalmente O sea Por ejemplo En el juego de luz O sea luz roja Y luz verde Hay personajes Que mueven la boca ¿Qué pasa? Que eso no es moverse Porque Aquí Cuando yo jugaba Hablar Era moverse Y no me digan Que no lo ve Porque Hay personajes Que se mueven Y Y no lo matan Luego hay momentos En los que se quedan así Ves un tiro Y lo matan Y dices Que no se ha movido Dices No se ha movido Por ejemplo Es un ejemplo Perdono eso Pero luego ya en el episodio 5 Que es más claro Porque te lo presentan De primer plano Ya no lo perdono No me gustó eso Eso ya sí que no me gustó Eso ya ¿Y por qué digo que acaba en cliché? Porque acaba con el Uno contra uno Y dices A ver No se supone Que presentas que el juego Pueden ganar más de uno Y yo pensaba Que iban a llegar No iba a decir Que ganaran dos Ni tres Ni cuatro Yo que sé Ni cinco Pero pensé Que iba a ganar más de uno Pero al final Solo gana uno No voy a decir quién ya Pero solo gana uno Y dices Tío Ha sido el cliché Del uno contra uno Por odio ¿Vale? Y más cosas Es que no sé Ha habido Yo creo que ya El final Es lo que más Me ha Lo que más me ha chirriado Los juegos finales Ya el concepto final La recta final Si que me ha gustado Si que me ha gustado Bastante la recta final El hecho de Nos están explicando ya Más Por qué se ha hecho esto De qué van los juegos Cómo va Por cierto Hay una trama secundaria Con un policía Que intenta descubrir Qué es lo que hay detrás Que no descubre nada Para mí Es que Prácticamente lo único que descubre Es Quién es el que lleva La máscara negra Y ya está Y ya No hay más Porque lo demás No ha valido para nada O sea El argumento El argumento De ese personaje Cero Cero Para mí es cero O sea Lo quitas Lo quitas de la serie Y la serie puede seguir Tranquilamente No sé si en un futuro Lo quieren reutilizar Para algo ¿Vale? Porque no voy a decir Si muere o vive ¿Vale? Pero hay una trama secundaria Que no me ha No me ha ofrecido nada O sea Me recuerda Alice in Borderlands Pero es que digo Alice in Borderlands Está mejor ejecutado La historia está mucho mejor ejecutada Y eso que tiene cambios Y eso que tiene cambios La serie Pero para mí Está mejor ejecutada Aquí es que ha habido cosas Que me han chirriado Lo del puente Ha sido conveniencia del guión Para que Al final Veamos solo a dos Literalmente Que en unos juegos Maten a unos Porque sí Y otros no Lo perdono Pero viendo el quinto juego Ya no lo perdono tanto La trama secundaria Con el poli Está bien Me gusta Pero me sobra ¿Vale? O sea Me gusta el personaje Porque pensé que iba a llegar a algo Pero me sobra Porque lo único que vemos Es Que hay un personaje Que hace Hay un jugador Que está Que hace trampas De una manera Hace trampas Pero ya está No descubre Ni por qué el juego Ni quién hace el juego Ni quiénes están en el juego Ni nada Solo descubre Quien está detrás de la máscara negra Que es el importante Por ese tipo Quien lo descubre todo Es el que gana Porque sí O sea Bueno Porque sí No porque Hay un argumento Que al final Me gustó Y hay un juego final Que da esperanzas O sea Es como Es decir No tienes esperanza a la humanidad Jugamos a ver Si hay esperanza a la humanidad Y hay esperanza Puede haber siempre esperanza O sea Recomendaría Esta serie Para mí sí La recomendaría Me parece buena Me parece muy buena Y yo espero Que la segunda temporada Sea igual de buena Va a ser difícil Porque cuando te asientes A unos personajes Que ya has perdido Ponerte otros Ya Igual no los ves Con las mismas maneras Te va a ser difícil Superarlos Para mí van a ser difícil Superar a muchos De los personajes De esta primera temporada Bueno Se habla de una segunda temporada También va a ser aquí En Corea O sea Lógicamente La serie es coreana Pero bueno Oye Yo quisiera ver Yo quisiera ver Una segunda temporada Porque me ha gustado mucho Esta serie Espero Juegos tan buenos Como estos Pero por favor El rasero ese De No es que aquí me aburro Haz que muera Aquí que no está Haciendo nada Vamos a matarle Oye Eso por Esos detallitos Esos detallitos Que no hubiera pasado nada Si se hubiera muerto él Porque se equivoca El del cristal templado Si hubiera sido que En el final Hay una trampa De una manera Que no lo ve él Y muere él De una manera ¿Vale? O porque le empujan O lo que sea Vale Pero es que al final Fue trampa De los Del que hacía el juego Y eso sí que No me ha convencido Y eso sí que No me convenció No me gustó No me gustó nada Pero es una serie Que sí ya te digo Es una serie Que te Te llega la patata A mí me ha llegado La patata más de una vez Te caen bien los personajes Algunos te hacen ver Cómo superarte Cómo tomar tus decisiones Cómo no relacionarte Con varias personas Cómo intentar Identificar A los que te van a A los que te van a hacer trampas Cómo no ser ingenuo En la vida O sea Es una serie Que te intenta hacer ver Cómo No ser realmente Un humano Porque los humanos Somos basura Y Te gusto o no Los humanos Somos basura O sea Esto en la vida real Pues seguramente Que esto en la vida real Si se llega a hacer esto En la vida real De verdad O sea Que fuese legal A hacer esto Veríamos a las personas Tal y como los hemos visto En esta serie Seguramente No me quema duda Y nada Mis felinas Esto ha sido El juego del gato Uy perdón Del calamar Una serie Bastante bien recomendada Verla si podéis Porque está muy entretenida Y así igual Pues yo que sé Pues igual Tenemos una segunda temporada Que digo Me gustaría También os aconsejo ver Alice in Borderlands Si os gusta Y La de Sweet Home Que no tiene nada que ver Con juegos ni nada Pero Es También de Corea Y también me gusta bastante Y la recomiendo bastante Junto a esta Tres de mis series Coreanas favoritas Porque no recuerdo Ninguna otra Que haya visto Pero tres Los coreanos Empiezan a tener buenas series Bien Bien Así que nada Mis felinas felinas Esto ha sido todo Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!